El objetivo, como bien lo decían, es aclarar la situación de la elección de la reina, que efectivamente hubo un error, los detalles los va a dar la directora de Cultura junto a la encargada y responsable de las reinas, pero quiero aclarar a través de todos los medios que acá solamente ha habido un error humano, que reitero que lo va a explicar la directora, y agradecerle a todos los medios y a toda la gente de Malargo por la mesura y el respeto que han tratado el tema, porque acá lo más importante son las candidatas, que son nenas, disculpenme, lo digo con mayor de los respetos, entre 18 y 19 años. Entonces la prioridad acá es cuidar estas hijas de Malarguinos de los distintos parajes. Así que agradecerle a los padres, porque realmente anoche se comportaron con una seriedad y un respeto y entendieron la situación, y hemos estado prácticamente hasta las 7 de la mañana. Así que un agradecimiento en nombre de la municipalidad a los padres, porque reitero, se comportaron como unos señores, como unos verdaderos padres de Malargo. Así que gracias y le doy lugar a Marita que aclare la situación. ¿Tiene nueva reina el Festival Folclórico Nacional del Chivo y no la que se eligió anoche? Efectivamente, eso es lo que va a aclarar el procedimiento y el proceso electoral, pero la reina es del Distrito del Cortaderal, así que eso es parte o el objetivo fundamental de esta conferencia para aclarar ese tema.